En la Marta entreno Fútbol 7, superame más la discapacidad. He llevado muchas hojas de vida, pero no me han llamado. Por ese aspecto que discriminaron a la gente discapacitada. Son campanatos entre Antioquia, Cauca y Valle y Atlántico. Yo creo que hay un espacio que el Estado tendría que asumir y es obligar a las empresas a que cumplan la cuota mínima laboral que hay para las personas en situación de discapacidad. Hay que comenzar a cambiar un poquito ese paradigma de la lástima social. A ellos las cosas las pueden hacer bien. La diferencia entre estos deportistas y otras personas que están deportistas son un poco más disciplinadas. La sociedad ha manejado unos conceptos de promoción de la lástima social. En Colombia, por lo menos, usted ve en la publicidad todo lo que tiene que ver con la discapacidad y siempre hay un asunto como lastimero, como de menosprecio. Todavía no se ha logrado reconocer, no nos estamos ganando en lugar. Por ejemplo, en el deporte ya nos hemos ganado en lugar. Aquí hemos traído medallas olímpicas, medallas panamericanas. Somos buenos a nivel de Latinoamérica. Así como el deporte es lo que nos ha propiciado mostrar esa otra posibilidad. Comuna social. Gracias por ver el video.